El momento que él no instala lámparas ni pavimenta calles, le doy la razón, pero no al 100, porque un diputado automáticamente se convierte en la voz de sus representados ante los diferentes niveles de gobierno. Entonces, la gente no hay a quién acudir, entonces es bueno que ese acercamiento, pueblo, funcionario, para que las cosas salgan adelante. ¿A cuál diputado usted quiere? Pues vean la nota por ahí, si ustedes buscan la nota. Vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Un candidato a la oposición? Sí, es un candidato de oposición. Nos interesa mucho el séptimo distrito aquí en Reynosa. Así que vamos a esperar lo que marca la ley, que salga a la convocatoria de nuestro partido para acercarnos por ahí y hacer los movimientos que se requieren. ¿Cuánto distancia hay dentro de esto? Tengo 20 años y un poco más. Y yo siento que hay muchas personas que están en mi lugar, pero que no se han atrevido a levantar la mano y creo que ya es momento de que se nos dé el espacio a los militantes directos del Partido Revolucionario. Esta exigencia parece una rebelión. ¿Cómo la interpretas? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Ves que está complicado el proceso de negociaciones para sacar candidatos? Mira, ahorita no hay nadie para nada. Aquí el próximo presidente municipal va a ser el que esté mejor organizado, el que organice su interior en sus partidos. El que logre hacer eso es muy probable que sea el próximo presidente municipal. Ahorita no hay nada para nadie. ¿Y qué te empuja a hacer esa formación tan categórica? Lo que estoy viendo... Bueno, ahí están las encuestas. Las encuestas están marcando un 45 a un 41. La diferencia a favor del PRI. Pero si vamos a ver... ¿Y ese porcentaje candidatos del interior, aspirantes del interior? Aspirantes del interior, todos son muy buenos elementos. Todos son muy valiosos. El que me mencione es del Partido Revolucionario Institucional que están buscando la candidatura a la presidencia. Son muy buenos todos. Son muchos, son varios, pero desgraciadamente es una sola silla. Entonces, tiene que conformarse con...